Este es el problema que siempre tenemos, que no pasan con regularidad, sí, exactamente, eso es lo que pasa. ¿Y ahorita en estas últimas hechas? Yo no sé, yo no sé, la presidencia, cómo no, los permisos se los agarra él y se acabó la presidencia. Que les quiten los... Los permisos, pues ya que no quieren ceder ellos ni nadie, pues que les quiten la concesión y se acabó. Ahora además traen a los choferes casi 12 horas, 24 horas, por eso siempre andan fastidiados. Si fueran 8 horas las que trabajaran y otros 8, habría más trabajo para los demás y menos problemas, porque luego se sube uno y están de malas. Además, ¿cómo calificaría entonces el servicio de transporte público? Pésimo. Y ahorita en realidad yo no sé la presidencia por qué les dejó sacar los camiones. Ahorita todo el mundo nos vamos hasta una hora para que venga nuestra ruta y creo que no se vale. ¿Usted cuál ruta espera, señora? Del Pípila. Ahorita nada más hay creo que uno o dos. ¿Cómo va a ser posible? Además allá está la clínica. ¿Cuánto tiempo tienes esperando ahorita? ¿Ahorita? Yo tengo casi una hora. ¿Y entonces sí ha notado un cambio? ¿Se ha complicado el servicio? Es decir, ¿es más malo? No, no es malo, es pésimo. Es pésimo porque le digo, en realidad los choferes los traen todos cansados a los pobres, 12 horas, si no es que hasta más. Pues entonces ya en hora que ya están fastidiados y luego ¿para qué sacaron los camiones? Pues entonces que la presidencia municipal se los quite y ahora voy a trabajarlo nosotros, la presidencia. ¿Debería de estar solucionando esta problemática? Pues sí. ¿Le parece que tenemos unas autoridades? Ahora además también este señor de aquí, en realidad habemos mucha gente que ya no vemos bien. Y el señor este le pregunta y de duras penas le dice si va a pasar o no. ¿Qué le dijo? No sé ni qué le dijo. ¿Usted notó diferencia en el servicio? Sí, luego se notó porque en primer lugar no andan los camiones que suben para el lado del Pipila y nada más dicen que anda uno o dos y pues se tiene que uno que esperar a que pasen. ¿Regularmente usted cuánto esperaba señora? Medio hora. ¿Y ahora cuánto está esperando? Una hora, más de una hora tengo aquí. Tengo una hora y quince minutos aquí esperando. ¿El de Pipila y este? Pipila y este. Sí. Entonces, ¿cómo calificaría el servicio señora que prestan los concesionarios? Pues pésimo. Pésimo. Es muy mal está el servicio. Pues no está dispuesta a pagar más. No, no está dispuesta a pagar más porque mire cómo nos tienen aquí esperando. Esperando que pase y nada que pase. Si hubiera mejoras en el transporte señora. Pues sí, 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 sí estaría bien. Pero pues no se ve nada de bueno que hagan. Los camiones pésimos, los choferes igual. ¿Qué hace uno?